Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas es lo verte de efecto Nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel En definitivo tú eres otra cosa Yo me vuelvo loco cuando tú me rozas Y ya no quiero esperar más, no sé qué sucederá Pero algo tiene que pasar Hoy no te vas, si te tengo, te va a gustar Pero eso tengo No mire la hora, no te me acobades Esto va a estar tarde más Y sin compromiso, yo no tengo prisa Te amo hasta el piso, el que te avisa Algo lo que sea, por esa sonrisa Desde el piso, el que terminamos en divisa Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Incomparable, así eres tú Que se voy saciable, apaga la luz Me pone y no sabe, con esa actitud Por ti yo me voy a la guerra como un hambrú Y nos matamos En la tienda bien duro nos peleamos Algo de goza si nos calentamos Hasta que te acabe la noche nos vamos Y le damos, le damos Y nos matamos En la tienda bien duro nos peleamos Algo de goza si nos calentamos Hasta que te acabe la noche nos vamos Y le damos Yo no sé qué me pasa Cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida Por un par de besos El efecto que causas Es lo verte de efecto Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Deep Love 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 Deep Love